Cambiamos de tema también de imagen, porque el Ministro de Salud, Enrique París, aseguró que la vacuna contra el coronavirus llegará a Chile el primer trimestre del próximo año, del 2021. En conversación con nuestro Meganoticias Alerta, la autoridad llamó además a extremar las precauciones de cara al próximo lunes, cuando casi la totalidad del Gran Santiago, el 97%, esté desconfinado. Vemos detalles en el informe de Esteban González. Aquí está la clave para superar la pandemia. Todos coinciden en que mientras no llegue la vacuna, no hay normalidad. Menos certeza tenemos de la fecha en que esta será realidad, aunque este viernes el Ministro de Salud marcó una fecha del calendario para Chile. Tengo la información de que podría, si no va, quizás tener un adelanto en la producción de las vacunas, pero no es algo seguro. Prefiero decir que en enero, febrero, marzo, en el primer trimestre del año 2021, vamos a tener vacunas en Chile, pero ojo, hay un hecho bien importante. Las vacunas hasta el momento no han sido aprobadas en pacientes menores de 18 años. El anuncio en entrevista con Meganoticias Alerta apunta a Sinovac, una de las tres alternativas que solicitaron ensayos clínicos en Chile y que comunicó el éxito de sus testeos en China. 94.7% de los pacientes sometidos a Coronavac su vacuna no habrían presentado efectos adversos para las pruebas en nuestro país, esperan autorización del Instituto de Salud Pública. A medida que vaya ocurriendo y transcurriendo el tiempo, se pueden hacer análisis interinos que van determinando que los grupos vacunados pueden eventualmente tener una mejor protección respecto a los grupos placebo. Sin embargo, el estudio dura un total de un año de seguimiento de los sujetos. La búsqueda de una vacuna no es el único camino que explora la ciencia. A la lista de fármacos testeados para bajar la carga viral de los pacientes se suma el antiparasitario Ivermectina, cuyo uso experimental ya comenzó en Chile. Presente esta idea al grupo de expertos en pandemia del Ministerio de Salud y he hecho preguntas a otros especialistas. Finalmente decidimos que sea el ISP el que determine si se puede hacer un estudio clínico con Ivermectina o no. El ministro de Salud expresó también su preocupación por lo que ocurre el próximo lunes, jornada en la que el 97% de la región metropolitana estará desconfinada. Lo que no queremos es que ese aumento de movilidad se vea asociado a un aumento de la circulación viral. Un super lunes como anticipan algunos, aunque el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería asegura que la movilidad en el Gran Santiago no tiene margen de crecimiento. Hasta fines de agosto había 26 comunas de región metropolitana en cuarentena todavía. Y la movilidad a fines de agosto era mayor que la movilidad de la última semana de marzo cuando no había cuarentena alguna. Con o sin aumento en los desplazamientos, extremar las medidas de higiene, respetar la distancia física y reforzar el correcto uso de la mascarilla son las claves para evitar los contagios a la espera de la solución definitiva, la vacuna que según la autoridad llegaría a Chile en seis meses más. Gracias.